¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Aquí estamos un día más. Hoy me pido el cuerpo guerra. Me pido el cuerpo guerra. Lo he estado dando vueltas esta noche. O desde ayer. Es que recibí una llamada ayer. Que me contó cosas... Me confirmó cosas que yo... Que yo ya me imaginaba. Me confirmó cosas que yo ya me imaginaba. Porque... Porque es aquello de que oigo voces, ¿no? Pues igual, yo... Tengo sensaciones. Veo cosas. Veo cosas... Sí, va por lo de marca. Bien, Luis. Veo que me conoces. Va por lo de marca, sí. Yo desde un principio... No era normal. Lo que había pasado no era normal. No me encajaba. Se me escapaban. Me escapaban situaciones. Digo, no. Dos semanas... Durante tres meses hemos estado... Sobre todo Estrella Galicia. Estuvo negociando con... Con la gente de publicidad... Y de redes sociales de... De marca... Subo ofertas... Contra ofertas... Se llegaron a acuerdos... El contenido estaba... Interesaba... Desde el primer momento... Juancho... Le tengo que agradecer... Que me abriera los brazos... Y que... Y que estuviera... Pues... O que me diera todas las facilidades, ¿no? Porque le interesaba el producto... Porque creía que era... Una buena tertulia... Porque creía que... Aunque ellos... Dada su... Grandiosidad... Pues lo que yo les pueda aportar... O lo que nosotros le podamos aportar desde Twitch... Pues es poco... Pero bueno... Si hay gente... O chavales... O gente joven... Que a lo mejor no está acostumbrada... O habituada... A... A... Conectarse con los periódicos... Y bueno... Pues le podíamos dar ahí... Un mínimo, ¿eh? O sea... Insisto que... Que en este tema... Eh... El que tiene que estar agradecido... A que le abran las puertas... Soy yo... Soy yo... Eh... Evidentemente... Nosotros... ¿Qué aportábamos? Pues aportábamos la publicidad... Estrella Galicia... Y aportábamos también... La tertulia... Que los colaboradores... Los... Los pago yo... Los pagamos nosotros, ¿no? Desde... Desde el canal... Entonces, bueno... Pues eso era también... Algo importante... Y que yo entendía desde un principio... Eh... Desde un principio que... Que... Que lo teníamos que... Que aportar nosotros... O sea... Eso estaba... Estaba claro... Eh... Entonces, bueno... Después de esas negociaciones... De esos dos meses... O tres meses... De... De negociación... Llegamos... Al final... Si se cierra... Un contrato por cuatro meses... Hasta el 30 de mayo... Empezamos a trabajar... Está... Y vosotros os acordaréis... Los que seguís diariamente el canal... Estuvo con nosotros Juancho... Le hicimos una entrevista... Él incluso... Recuerdo que me dijo... Espero que esto sea... El comienzo de una larga amistad... O algo parecido, ¿no? Bueno... De que iba a ser... Que la colaboración... Que deseábamos... Y estábamos convencidos... De que no iba a ser de cuatro meses... ¿No? Sino de... De mucho más tiempo... Y la verdad es que... Bueno... Los números no podían ser más espectaculares... No podían ser más espectaculares... Eh... Incluso yo creo que ahí... También... Era un contenido que le iba bien a... A marca... Porque es verdad que cuando ellos... Eh... Han puesto en funcionamiento su Twitch... Pues ha tenido muy buenas audiencias... Pero no habían llegado a los números... Que estábamos consiguiendo nosotros... O sea... Es que estábamos consiguiendo una media de 25.000... De 20-25.000... Eh... Personas... Eh... Bueno... De pronto... Al cabo de dos semanas y media... Recibo una llamada... De Juancho... Veo que me ha llamado a las seis y media de la tarde... Un lunes... Este lunes pasado... No la anterior tampoco... La anterior... Eh... Y... No la... No la veo... Y digo... Bueno... Voy a llamar... Voy a llamar a... Voy a llamar a... A Juancho a ver que... A ver que además... Era una llamada que yo tenía pendiente... Para... Para decirle... Oye... ¿Qué os está pareciendo? ¿Queréis que... Eh... Hagamos algo más? Bueno... Sensaciones, ¿no? Después de yo... Mis sensaciones eran muy buenas... Porque ahí estaban los números... Pero... Pero quería llamarlo para... Para... También para preguntarle a él... Qué le parecía, ¿no? Y entonces... Nada... Le devolví la llamada... Y lo primero que le dije... Pues mira... Tenía previsto yo llamarte... Para que me... Para que me dijeras... Qué tal... Qué tal te estaba pareciendo... Si te estaba gustando... Si quieres que metamos a alguien más de marca... Si... Si... Quieres que enfoquemos un poco... La... El programa... Pues... Añadiéndole algo... Bueno... Lo típico entre compañeros y entre profesionales, ¿no? Y nada... Para mi sorpresa me dicen... No, no... Sí, estamos muy contentos... O sea... Yo estoy muy contento... Funciona muy bien... Pero... Tenemos un problema... Tenemos un problema... Y yo... Bueno... Pues... Ya me dirás... Eh... Dices que tenemos que dejar de poner el... Eh... Portada... Tenemos que dejar de poner la tertulia y tal... Digo... Pero... No... No... No me has dicho que os estaba gustando... Sí... Pero... Eh... Desde Italia nos han dicho que lo que paga Estrella... Que no... Que es muy poco... Es muy poco... Y... Y... Y entonces pues han dicho que no... Que como por ese precio... No estoy... Bueno... Yo no le dije nada de que... Oye... Pues... Quizás eso lo tenían que haber pensado antes, ¿no? De... De... De firmar un contrato... De... Hemos estado dos meses... Eh... Pero bueno... Fue tal mi sorpresa... Que no le dije nada... No le dije nada a Juancho... Digo... Bueno... Pero no es... Bueno... Podemos hablar con Estrella... En Galicia... Para que... Para intentar llegar a un acuerdo... Para que pague algo más... O... A ver cómo lo... Lo podemos resolver... No... No... Pero es que es... Es muy difícil y tal... Y ya ahí... Intuí que... El problema no era el dinero... Porque si el problema es el dinero... Bueno... No le cerremos las puertas al campo... O sea... Vamos a proponerse la Estrella... Decirnos cuánto vale... El patrocinio de Estrella... Y... Y hacer la tertulia... Que nuestra tertulia salga en la portada de marca... Pero ya cuando te dicen... No... Es que... Eh... Era muy... Es muy poco y no... No van a poder llegar... Bueno... No... No cerremos la puerta... Primero vamos a... Ahí ya... Intuí que había algo más... Que había algo más... Bueno... Nada... Pues... Evidentemente... Hablo con Estrella... Estrella... Eh... Se enfada... O se indigna... Un poco... Porque dice... Hombre... No es serio... ¿No? No es serio... Que... Eh... Que firmes un contrato... Eh... Con una empresa... Y que unilateralmente lo rompan... Y que además... Me tenga que enterar por ti... Y no por ellos... Que... Que las condiciones cambian... ¿No? Y que... Y que ya vamos a dejar de estar en portada... Y que por tanto... Bueno... Pues... Pues... Dejamos de... La colaboración con Marca... Entonces... Bueno... Creo que se ha portado muy bien Estrella... Porque eso yo creo que era hasta denunciable... Era hasta denunciable... Porque... Si tú tienes un contrato... Eh... Lo tienes que cumplir... Porque Estrella... Pues por estar en Marca... A lo mejor ha dicho que no a otros... Y... 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 Yo incluso... Pues a mí me ha pasado... ¿No? Lo que pasa es que... El contrato es entre... Entre Estrella Galicia... Y... Y... Y Marca... Eh... Pero a mí... Evidentemente me ha perjudicado... Eh... Eh... Porque... Después llegó gente que... Que también estaba... Interesada para... Para que la portada estuviera... En su canal... Y... Y le dijimos que no... Pero bueno... Eh... No pasa nada... Eh... Se resolverá... Se resolverá... Bueno, entonces... Me quedé con la mosca detrás de la oreja... Y aquello de que pone... Eh... Que es una frase que me gusta mucho de Antoni Daimiel... Yo que soy muy... Muy confiado... Y como diría Cristiano... Muy confiante... Y que... Y que siempre creo en la... En la bondad... Y no... Intento no malpensar... Ni darle muchas vueltas a las cosas... Eh... Pero en este caso dije... Es que hay algo que no me encaja... No... No me está encajando... No... Hay algo que no... Que no acabo de entender... Eh... Y así se lo comenté... Se lo comenté a la gente de Estrella... Se lo comenté a... A mi gente... A Voice and Views... A Jaime... A Alberto... De... Hay algo que no... Que no me gusta... No... No... No me encajan... No me encajan las piezas... Y... Evidentemente cuando... Después de que Juancho me llamara... Y que... Yo hablara con Estrella Galicia... Pues se pusieron en contacto... Lógicamente... Eh... Bueno... Pues la gente de redes sociales... Y de... Marketing y publicidad... De marca... Con... La gente... Con Jaime... Y con Alberto... Que son Voice and Views... Y que son... Los que llevan... Pues un poco... Todas las... Las cosas de publicidad mías... ¿No? Y ahí... Ya... La información ya es distinta... A la que me había dado Juancho... Ahí ya me empezaron a encajar las piezas... Porque... En una de esas conversaciones... Lo que dice la gente de marca... De redes sociales y marketing... Que el problema... No es el dinero... Que el problema... Es que la jefa de negociado... Que está por encima de Juancho... Una tal gema que no tengo el gusto de conocer... Eh... Lo que dice... Es que no se puede promocionar a... A alguien que no es de la casa... Primero no sé dónde está el problema... O sea... El promocionar... Eh... A alguien que no es de la casa... Tiene su precio... Evidentemente... Si yo fuera de marca... Perteneciera a la plantilla de marca... Pues no hubiera sido necesario... Que Estrella Galicia... Pues pagara... La cantidad que estaba pagando al mes... O que iba a pagar al mes... Ni yo... Hubiera tenido la necesidad de pagar a los tertulianos... Evidentemente... O sea... Claro que tiene... Eso tiene un precio... El... El... Esto... Y eso es algo... Que tendrían que saber... O que ella tendría que saber... Desde que empezaron las negociaciones... ¿No? Yo estoy convencido que la gente de redes sociales... De marketing y publicidad... Antes de tomar una decisión de firmar un contrato... Por cuatro meses... A su jefa superior... Que me dicen que está por encima... Del director de marca... Que es en este caso... Juancho... O sea que... Si impone antes lo que diga ella... Al contenido que considere... Juancho... Gallardo... Eso es algo que lo tendrías que haber pensado... ¿No? No creo que la gente de publicidad y marketing... Y redes sociales de marca... Tomen una decisión y firmen un contrato... Por cuatro años... Por cuatro meses... Sin que lo sepa... Su inmediata superior... O la... O la... O la que al final tiene que levantar el dedo... O bajarlo... Bueno... Ahí... Recordaréis... En los que también seguís habitualmente el canal... Que... Eh... Cuando surge la noticia de Kylian Mbappé... Ibai me pregunta... ¿Qué ha pasado con marca? O bueno... O me felicita primero... Yo creo que él no sabía que ya no estaba en marca... Y entonces le digo... Bueno... Si ya no estoy... Y tal... Pero lo que ha pasado... Y tal... Y entonces... Me pregunta un poco como si... Pienso que ha habido una mano negra... Y yo le digo... Yo creo que sí... Yo creo que sí... Porque la explicación que me han dado... Es la típica... La que da... La señora o señorita Gemma... Que no sé qué... Gemma o Gemma... Que no sé si es señora o señorita... Eh... Es que no pueden promocionar... Entonces... Es la típica... La típica reacción de que... Alguien le ha comido el coco... A esta señora o señorita... Para... Que... Eh... No se permita crecer más... De lo que... De lo que crece... Eh... El tal... El tal... El tal... Si lo lo peces... De 56... Y ayer recibo una llamada... Ayer recibo una llamada... Que me habla... Del rebote... Del rebote... Que pilla... Eh... Josep Pederelón... Por... Que el marca estuviera promocionando a mí... El rebote llega a tal nivel... Que lleva ya unas semanas... Sin... Ir a la tertulia... José Feliz Díaz... Ya sabéis que trabaja... En el periódico Marca... Y es colaborador... Y... Que desde hace... Tres o cuatro semanas... La portada... De marca... Y eso lo podéis vosotros... También... Confirmar... No sale... Al final del programa de... De este personaje... Entonces... Tenía dos opciones... Eh... Callarme y no decir nada... Eh... O... Señalarlo con el dedo y denunciar... Lo que es este tipo... Que es un miserable... O sea... Es un miserable... Que... Intenta jugar con el paz de los demás... Afortunadamente con el mío no puede jugar... Eh... Afortunadamente... O desgraciadamente... Porque... Porque refleja... Lo miserable que es el individuo... Ya... Pues... Eh... Eh... Ha intentado y lo ha logrado en algunos casos... Eh... Que publicidades que iban a salir en este canal... Pues... Eh... No salieran por las presiones de él... Que o estás conmigo o estás contra mí... Pero... Afortunadamente... Eh... Mi pan no lo va... No lo va a tocar... O sea... Estoy en un... En un momento... De... De mi vida... Que... Como siempre digo yo... En medio en broma... En medio en serio... Como no me dejen embarazado... Ya... Eh... El colegio de mis hijos ya está pagado... La hipoteca todavía seguimos ahí... Pero... Eh... Con lo que... Tengo de jubilación... Y con la ayuda que vosotros me dispensáis... Eh... Siguiendo el canal... Tengo suficiente para pagar la hipoteca... Tengo suficiente para llegar a fin de mes... Y por tanto... Ahí... No me va... No me va a afectar... ¿Por qué lo quiero denunciar? ¿Por qué lo denuncio? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo cuento? Porque a los miserables hay que dejarlos en evidencia... Hay que... Eh... Quitarles la careta... Sé que hay mucha gente que ya lo sabe... Pero... Que a mí intente... Boicotearme... Que a mí intente... Eh... Que no me entre una publicidad... Es que ya estaban más o menos comprometidas... Que a mí me... Eh... Me pueda intentar perjudicar... Pues con esto de marca... Que es verdad que para... Para el canal es un perjuicio... Porque teníamos mucha notoriedad... Y porque nos estaba dando a conocer... Muchísima gente... Si queréis que os diga la verdad... Y hablando en el lenguaje que nosotros hablamos... Me suda la polla... Me suda la polla... ¿Por qué lo quiero... Denunciar? ¿Por qué lo que ha hecho conmigo... Lo ha hecho con otra gente? Lo ha hecho con otra gente... Lo ha hecho por ejemplo con Nacho Peña... O sea... Nacho Peña... El miserable este... Llegó a llamar... Al jefe de Nacho... En México... Para que le quitaran del canal... Este miserable... Por ejemplo... Los chavales... Que se fueron... Los tres chavales... Que se fueron... Los últimos... Que se fueron los tres a la vez... Del canal... Porque... Bueno... Porque se consideraban que estaban explotados... Porque consideraba que... Que no le... Pagaban... Eh... El dinero... Que ellos creían que... Que tenían que ganar... Estos chavales que deciden marcharse... Y ya está... No pasa nada... Cambiar... Si tú consideras que no estás... Bien remunerado... Y no estás bien considerado... Pues tomas una decisión profesional... Que es la misma que yo tomé... En su día... Cuando decidí marcharme de... Cuando decidí marcharme de... Del chiringuito... Bueno... Pues... Cuando se fueron... Este sinvergüenza... Y este miserable... Llamó... A más de un medio... Y más de dos... Que estaban interesados en fichar a alguno de ellos... Para que no les dieran trabajo... Y eso... Hay que denunciarlo... Hay que denunciarlo... Porque... Ya no es ser miserable... Es algo más... Que no lo digo porque... Sería meter a terceras personas de por medio... Pero hay que ser muy mala gente... Muy mala gente... Para jugar con el puesto de trabajo de una persona... Y sobre todo... Si esas personas... El único mal que han cometido... Que no es mi caso... El único mal que han cometido... Es... Aspirar... A ser mejor remunerado por el trabajo que realizan... Igual que hablo de ellos tres... Podía hablar de Pedro... El ingeniero... Igual que ha hablado de Nacho... Podríamos hablar de otros muchos... Pues por ejemplo... Los editores... Podríamos repasar los editores... Hace venir a un tío de Estados Unidos... Un chaval que tenía... Su puesto de trabajo en Los Ángeles... Que era corresponsal de distintos medios de comunicación... Lo hace venirse... A Madrid... Con su familia... Y al cabo de nueve meses... Lo deja en la puta calle... Y ese chaval ha tenido que irse a su pueblo... A empezar de cero... Ha tenido que dejar poco menos que la profesión... Ha tenido que empezar de cero... Y así podemos ir repasando... Y repasando... Y repasando... Y repasando... Y podemos hablar con unos y con otros... ¿Cuál es el problema? Que el único que tiene la independencia y la libertad para hablar... Y lo entiendo... Porque si yo estuviera en su edad... Y estuviera a lo mejor... Empezando en esto... Pues tienes que tragar... Callarte... Irte... Buscarte las habichuelas donde puedas... Y donde esté... Miserable... No alcance... A presionar a nadie... Y por eso yo creo que como tengo... Esa libertad y esa independencia... Casi en nombre de esos chavales... Que han tenido que tragar con carros y carretas... Pues por lo menos... Como a mí... No me puede perjudicar... Pues... Creo que es lo mínimo que pudo hacer... Por ellos... Por los chavales... Y por la profesión... Me habláis de Laura Gadea... Si ella hablara... Pero podía hablar Laura... Podía hablar su novio... Que trabajaba también en Punto Pelotas... Que son tantos... Son tantos... Y algunos me diréis... Oye... ¿Y por qué no lo denuncian? ¿Y por qué no dicen nada? Si es que hay tantas cosas que denunciar... Que algún día saldrán... Estoy convencido de que algún día saldrán... Algunas han salido... Algunas han salido por medio de Pedro... El ingeniero... Por medio de Nacho Tellado... Que... Pueden hablar porque tienen esa independencia... No tienen que tener miedo a... A ese personaje... Pero hay algunas más... Que cuando salgan... Yo creo que pueden ser hasta... Motivo de cárcel... Solo hace falta que alguien tire de la manta... Solo hace falta que alguien... Un día tire de la manta... Que es lo que pasa en estos casos... Que alguien... Que haya uno que tire de la manta... ¿Sabéis aquello de mi tú, no? Uno que tire de la manta... Y hasta aquí puedo leer... Miserable... Pero alguien... Algún día tirará de la manta... Pero bueno... Son las cosas del que es mamador... Con los poderosos... Y después va con los débiles... O con los que... Puede estar por encima de ellos... ¿El miserable tiene familia? Pues... Sí... Tiene me parece un hermano, ¿no? No sé si tiene un hermano... Su madre falleció... Y su padre me parece que también... Bueno... Que... Que ahí lo dejo, ¿vale? Que quería que lo supierais... Sabéis que... Muchas veces me preguntáis... Incluso... Que sé por qué... Que lo hacéis por... Porque me... Me queréis... Y por qué... Y por qué estáis conmigo... Y a veces me aconsejáis... Joder... Pues igual te has pasado... En la entrevista del mundo... Diciendo que es un ególatra... Que es no sé qué... Que es no sé cuánto... Y para qué entras en estas guerras... Es que... Repito... Es que... Creo que se lo debo... A los chavales que lo han sufrido... Y que lo siguen sufriendo... Porque yo sí puedo denunciarlo... Porque a mí no... Conmigo no va a poder... Conmigo no va a poder... Que me ha fastidiado... Que haya campañas de publicidad... Que no me hayan llegado... Y qué más me da... Si yo con lo mucho o poco ya que tengo... Para mí es suficiente... Que no tengo más... Más metas... Todas las he conseguido... Que me ha fastidiado... Esto de marca... Sí, pero... Hay que seguirnos... Con seis mil... Siete mil... Entre YouTube y esto... Que podíamos ser más... Que podíamos tener más... Si yo no he venido aquí para hacerme millonario ya... Eso... Y va... Y los chavales jóvenes... Que tienen todavía un futuro por delante... Y que tienen... Se están labrando... Por su futuro... Y a estas alturas... ¿Qué más me da? Entonces lo único que te queda... A ciertas edades... Es poder decir lo que piensas... Y ser lo suficientemente independiente... Para señalar con el dedo... A quien haya que señalar... Y insisto... Cuando la gente me dice... No, es que le tienes manía persecutoria... Que no... Que no es un problema de manía persecutoria... Es de ponerlo en su sitio... Es denunciar... La maldad que hay detrás... Pero insisto... Que no conmigo... Yo en mi relación... Por ejemplo... En punto pelota... Las enganchadas que tuve que tener... Ya las tuve... Y cuando consideré que había algo que no me gustaba... Se lo decía... Y conmigo... El trato... Fue de respeto... De absoluto... De absoluto... De absoluto respeto... O sea... Con los que no tenía respeto... Es con la gente joven que trabajaba con nosotros... Con esos es con los que no tenía respeto... Y por eso... Me duele... El servilismo... Que tienen para con él... Muchos de los que le rodean... No hablo de los... De los... Redactores... Es la puta verdad... Sobre Estrellita Castro... Y porque tiene tanto poder... Se nota su mano negra... Esto de marca es otro más a su galeria... Estamos contigo Abu... Ojalá alguien suelte de la boca... Antes de que él desaparezca... Sos grande Siro... Cuyons como los tuyos... Es lo que queremos... Bueno... Muchas gracias... Nada... No... No esto... Bueno va... Venga... Vamos a dejarlo ahí... Que no... No es que no me quiera calentar más... Es que explico... Porque hay gente que te dice... Coño... ¿Y por qué lo dices ahora y no lo decías? No lo decías antes... Lo digo cuando lo tengo que decir... Yo cuando... Cuando había cosas que no estaba de acuerdo con él... Y algunas han sido públicas... Lo he dicho... O sea... No soy precisamente... De los que vaya... O estuviera en el programa... Y que... Diciera sí amén a todos... O sea... Creo que son históricas las tres o cuatro enganchadas... Que yo tuve con él... O sea... Que no... Me hace gracia cuando hay gente que me escribe... O me... O me deja algún mensaje... Que me dice... Joder... Es que si tú has estado chupando del bote y tal... Perdón... O sea... Yo... Durante los cuatro años que estuve... Los cinco años que estuve... A mí me pagaba... Inter-economía... Para empezar... O sea... No me pagaba ni él... Pero si me pagara él... Tampoco es chupar del bote... O sea... Yo estoy haciendo una labor profesional... Y por la cual... Él me paga... Y cuando estaba de acuerdo con él... Se lo decía... Y cuando estaba en desacuerdo... También... Y a veces se lo he dicho... Públicamente... Y ahí están los vídeos... Y en otros casos... Lo he dicho... De forma privada... Y ahí están los vídeos... Bueno... Y ahí no están los vídeos... Pero... Evidentemente... Si públicamente se lo decía... Pues imaginaros que en privado... También se lo... Se lo... Decía... ¿No? Bueno... Nada... Que venga... Que... Tenemos tertulia... Habrá 10 minutitos... Gracias...